La empática historia persuasiva es la mejor forma de entender un proceso en toda negociación. ¿Por qué? Es simple. En toda negociación tenemos tres elementos claves. Una que es la empatía. Tienes que utilizar empatía. Mientras mejor utilices empatía, más cómodo vas a hacer que se sienta tu contraparte. La historia. Cuando uno cuenta una historia, uno conecta. La historia que vos tenés, que el otro tiene, que tu contraparte, eso lo tenemos que hacer conectar. ¿Y para qué conectamos? Conectamos para persuadir, para influenciar. Y ahí está. La persuasión es clave. En toda negociación tenemos que llevarla a cabo y tenemos que presentar. Por eso te muestro acá la empática historia persuasiva. ¿Y por qué mucha gente piensa y habla de esto? Porque justamente Walt Disney, uno de los grandes, dice, cuando una persona logra identificarse con el personaje, una historia con un personaje sin personalidad no atrapa a la audiencia. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tenés que atrapar a tu contraparte. Tu contraparte tiene que ser persuadida, tiene que ser influenciada para que puedas lograr el acuerdo. Esa es la mejor forma de llevar adelante esta negociación. En cuanto el otro sabe, entiende tu parte, pero vos comprendes la parte del otro, es cuando mejores acuerdos son los que suceden. Acá podés ver, al conocerte a ti mismo, verás cuáles son los aspectos de una negociación que generen miedo, incertidumbre y ansiedad. No, el conocerte a ti mismo es clave y nos da esos aspectos. Pero veamos, no, veamos, esto lo puedes conseguir en mi libro, te lo recomiendo, está en Amazon. Veamos por qué hablamos de historia y la relación que tiene con negociación. Y cuando vos entiendas esto, te vas a dar cuenta qué fácil que se hace entender ese proceso. El proceso es de esta forma. Los guiones de Hollywood, que Hollywood obviamente sabe hacer las cosas, tiene primero una configuración, que es la etapa en negociaciones, comprender. Lo primero de todo tenemos que comprender. La segunda es la confrontación, que es la planeación. En toda historia hay un momento en que vos decís, pero cómo puede ser, el actor se pelea, siempre hay problema. Si no hay problema en una película y se vuelve aburrida o no. Entonces, eso es a lo que nos referimos acá. Eso es lo que nosotros vamos a tener en esta parte. Y después, esa confrontación es justamente planeación. En una negociación son las opciones, el proyecto, qué estamos haciendo, cómo lo presentamos. Y la resolución, que es la negociación que cerra. Esto es como lo presenta Hollywood. Y yo te quiero mostrar la fuerza que tiene esta forma de pensar. Enseguida, una película es algo que ¿cuántas películas has visto en tu vida? ¿Cien? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿No es cierto? Hemos visto un montón de películas. Entonces, pensemos cómo esa narración, esa forma de hacer una película, la podemos interpretar, la podemos ver acá. Entonces, el proceso de negociación es algo que es simple para nosotros. Nos va a ayudar. Mira, te muestro. Estamos en comprender. ¿Qué es lo que quiero comprender? Quiero comprender la necesidad y quiero comprender el problema de mi contraparte. Comprendiendo estas dos partes, yo voy a identificar el dolor o la satisfacción, ¿no es cierto? O el placer que está. Porque dolor o placer son los que motivan al ser humano a hacer algo, a ir para adelante. Entonces, esas son las dos cosas que yo quiero que vos veas, que vos te des cuenta. Después, te lo voy a explicar muy rápido, pero vamos a ir parte por parte para que lo tengas. Después de ahí, vamos siempre a ir a este, a hacer una propuesta, que es lo que dice el método de Harvard, las opciones. Vamos a trabajar con eso. Yo pongo opciones para ver qué es lo que pasa. Y también, después de cada opción, siempre nos conviene pedir. ¿Para qué? Para saber si realmente esa opción trabaja o no trabaja para mí. Y eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces nos olvidamos. Y la última etapa es cerrar. Entonces, son tres etapas. Comprender el plan es cerrar. ¿Qué es lo que cerramos? Vemos los resultados. Hacemos que la contraparte compare mis resultados con los resultados que puede obtener con otra gente. El no arreglo es el miedo. El trabajo de los miedos. ¿Viste cómo los políticos trabajan con el miedo? Que en vez de hablar más de lo de ellos, hablan más de lo que va a pasar si el otro gana. Entonces, ahí está. Es un muy buen trabajo. Y Harvard, la Universidad de Harvard lo trabaja muchísimo eso. ¿Cómo tenemos que usar eso para el bien nuestro? Para poder cerrar acuerdos. Y de ahí escribir la victoria. Escribir la victoria de tu contraparte. Que se sienta cómodo. Que sepa que está ganando. Siempre. Bueno, podés salir a festejar. Porque cuando vos festejas, es cuando peor te va a ir. Tenemos que trabajar de forma tal de que la contraparte sepa que el festejo es para ellos. El mejor festejo que vos podés tener es que el otro festeje. Entonces, vamos a la primera parte. Fíjate, presta atención en esto. Porque comprender todos creemos que comprendemos. Pero no es así. Vos mirá, mirá esto que quiero mostrar acá. Vos fíjate. Estamos en la primera parte. Vamos a comprender la necesidad del problema. Pero fíjate acá. Acá dos personas están negociando. Y una dice, mirá, yo quiero... Eso es un 6. Y la otra dice, no, eso es un 9. Pero, ¿de dónde está? Es la perspectiva desde el punto de vista en que cada uno está mirando eso. Entonces, ¿qué quiere? ¿No es cierto? Y ¿por qué lo quiere? Es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar qué es lo que esta persona quiere. Y por qué lo quiere. Ese qué y ese por qué son cosas que tenemos que investigar en toda negociación. Y ahí está. Acá está el gran secreto de todo buen negociador. Un buen negociador sabe cómo identificar y cómo ponerse del otro lado y decirle, claro, vos lo ves 9 desde acá. Pero fíjate, yo te puedo ayudar a que lo veas como un 6. O lo que sea. El tema está que cada uno lo ve desde su perspectiva. Y ahí es donde yo quiero que vos entiendas cómo vas a saber eso. Lo sabemos a través de buenas preguntas, a través de empatía, a través de comprender y trabajar con otra persona. ¿Por qué? Porque hay un secreto que yo te lo dije. Tienes que saber el dolor o el placer. Eso es lo que va a mover al ser humano. El ser humano lo mueve o satisfacer un dolor o satisfacer un placer que quiere hacerlo. Entonces, eso me mueve. Entonces, yo quiero entenderlo. La persona que entiende más a la contraparte es la persona que le va a ir mejor en la negociación. Lo hemos visto una y otra y otra y otra vez. El negociador, bueno, es el negociador que entiende al otro antes de que el otro lo entienda a él. ¿Por qué? Porque se da la posibilidad de elegir. Entonces, vos fíjate, acá está la necesidad y el problema. Identifiquemos eso, comprendamos eso. ¿Por qué? Por lo simple hecho del dolor y el placer. Avancemos en la próxima etapa. Vimos la etapa comprender. Vamos a la etapa planear. Fíjate, toma nota de esto. Y por favor, comentame acá que tenés preguntas. Todas las preguntas yo personalmente te las voy a contestar. Poneme acá y yo te escribo. Bien, sigamos ahí. Entonces, vemos acá cómo la parte de planear es la parte de planear donde yo veo la solución, ¿no es cierto?, a su dolor o, ¿no es cierto?, lo que yo pido. Son estos dos puntos, son dos, es clave. Porque acá es donde estamos planeando y acá es donde vamos a descubrir esa forma de que poner las dos piezas juntas y que logremos lo que el otro quiere. Acá está, justamente la propuesta y el pedir. La propuesta son las opciones, lo que habla Jarba de las opciones. Yo tengo que presentar propuestas, yo tengo que mostrar esas opciones para que empecemos la charla. Pero también tengo que pedir para forzarlo a la acción, para llamarlo a la acción. Porque si yo doy propuestas, ideas, 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 pero no lo forzo a la acción, a lo mejor la persona escucha, 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 pero no le interesa. Y eso es lo que yo no quiero que te pase. Siempre, cuando vos haces algo, pedí a acción. Lo mismo, cuando vos concedes algo, pedí a algo a cambio. No entres a una negociación donde vos no estás pidiendo cosas a cambio. Porque es lo peor que te puede pasar. Van a creer que todo es gratis para vos, que a vos no te interesa. Y eso es en contra tuyo. Es un proceso psicológico. La negociación es un camino de dos vías. Y tenemos que entenderla para hacerlo mejor. Entonces, pues te das cuenta acá, cómo estamos con esta propuesta y pedir. Y después vamos a cerrar. Donde el cierre, te voy a hablar de los resultados del no arreglo. Para que comprendamos y sigamos trabajando en eso. Planear y ahí está el cierre. ¿Qué es lo que está? El cierre, cuando voy al cierre, para tratar de darle la mano. Primero de todo, yo voy a hacer que le voy a mostrar los resultados que yo le voy a dar. Que yo le puedo dar. ¿Resultados en qué? En ese dolor o en ese placer que tiene. Voy a tratar de que la persona vea esos resultados. En cuanto la persona vea esos resultados. Cuando tenga esos resultados en las manos. Cuando vea eso, lo vas a comparar. Porque el ser humano compara o no. Decime si vos no comparas. ¿Vos te has casado con alguien? Porque la comparaste con alguien. A tu marido lo comparaste con otros hombres. A tu mujer la comparaste con otra mujer. Todos comparamos. Es algo que lo hacemos. El subconsciente lo hace. Entonces, tenemos que nosotros ir preparados. Las mejores negociaciones que yo he cerrado. Es sido porque nosotros hemos preparado con quien queremos que esta gente nos compare. Y nosotros hemos presentado los estudios nosotros. Para que ellos vean las diferencias. Pero ojo, también la propuesta nuestra fue planeada y estratégicamente armada. Para que cuando nosotros le proponemos que nos compare, podamos ganar. Entonces, está los resultados, el no arreglo y escribir la victoria. Entonces, el resultado es lo que te dije. El no arreglo es justamente el trabajo de miedos. La gente no se da cuenta que los miedos, si vos no trabajas los miedos, el otro no los va a trabajar los miedos en vos. Entonces, yo te invito a que leas mi libro. Nunca temas negociar. Te invito a que lo leas para que vos veas cómo trabajar esos miedos. Cómo hacer que la contraparte realmente te respete. Y vea que estos puntos que estás haciendo es lógico. Como lo hace Hollywood. Como adquirimos cualquier película. Donde nos sentamos una hora, una y media, dos horas y la consumimos. Lo mismo te va a pasar. Cuando tengas un buen proceso, vos vas a saber cómo vas a ir llevando. Vos vas a saber que, bueno, ahora voy a mostrar el resultado. Ahora le voy a dar un poquito de miedo. Porque si yo no arreglo con vos, yo voy a arreglar con tu competencia. Si yo no arreglo con vos, voy a arreglar con el candidato que acabamos de entrevistar ayer. No, yo sé como que te da eso y tenés que usarlo. Tienes que usarlo bien, cuidado. Exceso de eso. Mi libro te lo explico bien. Si vos pones exceso de eso, te va a ir mal. O sea que tiene, es como la sal. ¿No? Vos le pones sal, la sal es bárbara. Pero le pones muy poco y sale desábrido. Le pones muy mucha y no se puede comer. Tenés que calibrar eso. Y lo calibras con la persona. No es algo que sea universal. Lo vas calibrando. Y eso es lo que nos hace mejores negociadores. Y tercero, es escribir tu victoria. Tienes que escribir la victoria. Cada uno de nosotros tiene que escribir esa victoria. ¿De qué? De tu contraparte. No la tuya. Nunca escribas tu victoria. Trata de que la contraparte entienda y sepa por qué estás haciendo eso. Y cómo ellos se están beneficiando. A todo el mundo le gusta saber que se benefició. ¿O no? Todos queremos saber que yo me beneficié por tal cosa. Entonces, tenemos que armar bien. Armar bien y buscar eso. Te quiero pedir un favor. Si compraste mi libro. Acá está. Compraste mi libro. Escríbeme acá. Envíame un WhatsApp. Y yo personalmente te voy a contestar. Ven, comprate el libro. Sacate una foto con el libro y enviamela. Quiero trabajar con la gente que me apoya. Quiero apoyarlos a ellos. En resumen, acá está. Fíjate este resumen que te pongo acá para que lo veas. Cómo en mi libro, Nunca temas negociales, lo puedes conseguir en Amazon. Yo te voy mostrando que los elementos de la estructura de Hollywood son los mismos elementos que toda historia, que toda negociación tiene presente. Primero están los personajes. ¿Qué es lo que es? Descubre la necesidad. Todo el mundo sabe quiénes son los personajes. Pero no sabemos cuál es el problema. Que el problema es donde, acordate, el problema es el segundo punto. Y después, en Hollywood siempre hay un guía. Ese guía es, en una negociación, es la propuesta que estás trayendo. Tu propuesta. O como dice Harvard, las opciones. ¿Qué opciones tenemos? Las vamos poniendo. Y siempre ponemos una opción. Llamamos a la acción. Pedir. Pedir es algo tan importante en la negociación que mucha gente no se da cuenta y deja. Abandona recursos que podría haber adquirido por el hecho de no saber pedir. De ahí vamos al plan. El plan de los resultados. ¿Qué yo voy a hacer en esos resultados? Esos resultados son justamente la forma en que te decía, yo quiero que me compares. Y de ahí voy al no arreglo. El no arreglo es el miedo al fracaso que todos tenemos. Que lo hace Hollywood. Yo no quiero fracasar y sigo luchando. Yo no quiero fracasar. Yo no quiero no llegar al arreglo. Pero hay veces que en negociación te conviene no llegar a un arreglo. Pero cuando vos se lo haces saber a la contraparte, a lo mejor la contraparte puede conceder más. A lo mejor la contraparte tiene extra. Y ahí es donde uno se da cuenta y ahí es donde uno aprende del otro. Por eso te recomiendo, seguí esta fórmula. Hay otros videos donde te voy explicando cada uno de estos. Te voy explicando la necesidad, te voy explicando el problema. Te invito a que vayamos ya mismo a verlos porque eso te va a ayudar a tener una clara interpretación de cómo usar un proceso de negociación y no distraerte en nada. En toda negociación es clave saber cuándo y cómo influir. El compro de un auto es uno de los elementos más estresantes. Cuando estamos en una negociación, más importante que empujar una idea es ser persuasivo. Es influenciar en distintos aspectos que van a hacer que la persona tome acción. Hoy vamos a hablar de este libro de Robert Cialdini. Este libro es Influence. Este es el mejor libro que tienes en persuasión. Vas a poder entender qué es lo que es reciprocidad, qué es lo que es compromiso, qué es lo que es consenso social, qué es lo que es simpatía, autoridad. En mi libro nunca temas negociar. Yo te lo explico y te lo pongo en la práctica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto sí nos explica, nos muestra ejemplos, nos muestra un montón de cosas para entender, para identificar lo que es la persuasión y cómo estos seis elementos, de esos seis principios de persuasión son los más usados. Lo que yo he hecho durante toda mi vida, estos 25 años en negociación, lo que he hecho es, ok, tomo esos principios, pero cómo los ponemos en práctica. Cómo hacemos que esos principios trabajen para nuestra gente, trabajen para nosotros, para nuestros clientes. Déjame que te muestre, son los seis principios. La reciprocidad, si yo te doy algo, vos te sentís como que me tenés que dar algo, ¿no? Eso es un factor de persuasión. Yo te estoy dando algo para persuadirte que vos también me des. Escasez. Amazon, ustedes ven en Amazon, dice, hay tres productos, hay dos productos, hay en todos los, todas las websites, toda la gente de marketing, pones en los próximos 10 minutos. En el estado de escasez, autoridad, la gente con autoridad, nosotros, nosotros como un médico, un médico te da un consejo sobre el café, vos lo vas a seguir. La autoridad, los expertos son referencia y nos persuaden, la coherencia, la parte de simpatía. Está demostrado que si yo tengo simpatía con vos, probablemente tenga más ganas de trabajar que si no tenemos esta simpatía, esa conexión. Y entonces, buscá siempre eso, buscá tener una simpatía, una conexión con otra persona, con la persona que estás negociando, que va a ayudar a que ambos se abran más a discutir elementos importantes. Y la parte social. La parte social, ¿cuántas veces hemos visto un video, hemos visto una foto, hemos hecho algo porque hemos visto que alguien que nosotros conocemos lo ha visto? Por eso, yo creo que esto es importantísimo y pongamos estos dos elementos juntos para ayudarte a que realmente saques provecho de cómo utilizar este gran libro, ¿no es cierto? Uno de los bestsellers en todo lo que es persuasión, el libro más importante. Y cómo utilizarlo de una forma práctica que en este libro yo te explico y te voy mostrando. Este libro es la explicación de la empática historia persuasiva. Cómo a través de historia captamos a mi contraparte. La capto, hago que mi contraparte entienda, quiera trabajar conmigo y de ahí vamos avanzando. Vos fíjate en una cosa. Empecemos por el punto uno. Empecemos acá, la reciprocidad. ¿Cuándo yo utilizo reciprocidad en una negociación? Esto es un proceso. La importancia del proceso es que en toda negociación, la preparación está aparte, la implementación está aparte. La negociación, cuando yo estoy cara a cara con vos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a comprender, vamos a planear lo que podemos lograr y vamos a cerrar. Eso es todo. La negociación es esto. Yo comprendo la necesidad de la persona, que todo el mundo habla de la necesidad, pero muchas veces no hablamos del problema. Porque el problema, si vos sabés mi problema, vos me podés utilizar, me podés manipular. Entonces, lo voy a dar a mi problema a medida que, ¿qué? A medida que vos me des información. Entonces, ahí juega la reciprocidad. A medida que vos me des información, yo te voy a dar información. Entonces, eso es de siempre. En toda negociación, fíjate cómo al principio de la negociación estamos como lentos. ¿Y por qué se da esa lentitud? Se da justamente porque estoy descubriendo algo, vos descubrís y yo te doy esto. ¿Por qué te lo doy? Te lo doy para mostrarte. Mira, nosotros podríamos hacer esto, esto. ¿Por qué? Pues yo sé que si vos ves eso, me vas a poder dar más información. Así unimos las cosas. Entonces, en la primera parte, en comprender, vamos a tener mucha reciprocidad. Y en la empática y historia persuasiva utilizamos la empatía, la empatía estratégica. Porque si yo reconozco, si yo puedo entenderte, puedo comprenderte, es mucho mejor. Fíjate, si yo estamos jugando las cartas, ¿no? Estamos jugando las cartas y yo tengo una pastilla de empatía que yo me la tomo. Y con esa pastilla yo puedo leer tus cartas. Yo puedo entender lo que te está pasando. ¿Quién va a ganar? Obviamente voy a ganar yo. ¿Por qué? Porque tengo esa ventaja de poder entender, poder saber cuáles son tus cartas. La empatía, eso es lo que nos da. Si yo logro hacerte entender, ponerte cómodo para que vos escuches y vos veas, ¿no es cierto? Que yo te estoy prestando atención, porque la empatía hace eso. La empatía presta atención. Te ayuda a sentir qué es lo que le está pasando, cómo lo está viviendo. Y hago que la persona conecte conmigo. La persona se abre mucho más. Estratégicamente, los mejores negociadores son personas que empáticamente captan al otro. Entonces, lo primero, esto es reciprocidad. Obtenemos reciprocidad. Después, el segundo elemento en la persuasión es la escasez. ¿Dónde utilizamos escasez acá? Lo utilizamos en este punto, en el no arreglo. ¿Qué pasa? Al cerrar en toda negociación, hay un momento en que yo tengo que mostrar. Cuando vos estás haciendo, viendo en Amazon, lo último que haces es, bueno, lo ordeno. Ah, sí, hay dos, hay tres. Uy, entonces me tengo que apurar. Entonces, llega un momento en que una vez que yo leí la descripción, yo quiero avanzar y me doy cuenta. Si no avanzo ahora, me puedo quedar sin el producto. Entonces, acá está el no arreglo. Si no logramos un arreglo, yo puedo ir a trabajar con tu competencia. Eso va a ser una escasez porque yo soy uno, ¿cierto? Tu compo y tu competencia. Entonces, mi producto, mi servicio es uno. Entonces, eso es lo que hace. Y trabaja muy, muy bien. Muchísimos gurús en negociación, en persuasión, lo utilizan de forma tal que atrae a la persona. Es decir, quedarse en la mesa. Acuérdate, esto es para quedarme. Esto sucede, comprender, planer y cerrar. Sucede en la mesa de negociación. Así que, bueno, sigamos avanzando ahí. Entonces, ves la escasez, ¿no? Después, la autoridad. ¿Dónde yo obtengo la autoridad? Cuando veas mi libro, ¿no? En mi libro, en Nunca temas negociar. Hay varias páginas donde te explico y te muestro cómo la autoridad es fundamental en la propuesta. Cuando yo te hago una propuesta. Si yo te hago una propuesta. Eh, no tomes café. Porque el café no es bueno para la salud. Bueno, me van a decir, bueno, ¿qué sabe Pablo de café? Pero si un médico dice, leí tu informe y yo te recomiendo que no tomes café. Porque el café para tu salud no va a ser bueno. Entonces, ahí vas a prestar atención. Porque hay una autoridad. La autoridad que viene del médico. Entonces, en la propuesta es donde nosotros buscamos tener autoridad. Y yo te explico en el libro, Nunca temas negociar. Te explico cómo podemos utilizar eso. Cómo construimos autoridad y mostramos de forma tal que la contraparte se sienta y vea, ¿no es cierto? Que estamos trabajando hacia algo más importante que solo una propuesta. Vamos a utilizar palabras de ellos. Vamos a utilizar formas, expresiones, todo, para generar esa propuesta. Porque mientras más autoridad tengo, más fácil va a ser pedir. ¿No? La propuesta es algo que una vez que yo veo el dolor de la contraparte, yo entiendo la necesidad y el problema. Comprendí, trabajé con ello. Entonces, te hago una propuesta en base a tus palabras, en base a esto. En base a interpretando el dolor y lo que yo puedo hacer. Y esa propuesta tiene que estar bien diagramada, bien hecha, con autoridad, para poder pedir. Para poder pedirte, para poder decir, bueno, me tienes que dar tanto. Todo el depósito sería esto, tenemos que lograr esto, tenemos que hacer esto, tenemos que firmar tal papel. Entonces, eso genera, ¿cierto? El trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros estamos avanzando. ¿No? Estamos avanzando de forma clara y concisa. Entonces, la propuesta, de ahí vamos a pedir. Vos fíjate, acá el próximo es la coherencia. Buscamos ser coherente con lo que dijimos. Vos fíjate que la coherencia está en el punto 5. En el punto 5, ¿qué es lo que le sucede a todo el ser humano? El ser humano, por naturaleza, compara. Vos, cuando te estuviste por poner de novio, te estuviste por casar o de ponerte de novia, lo que hiciste es compararte a tu marido, a tu novio, a esa persona con otra persona. O comparaste a tu trabajo con otro trabajo. ¿Puedo trabajar acá o puedo trabajar acá? O no tengo otro trabajo. Entonces, a comparación, esto es mejor. Entonces, yo siempre estamos comparando. Entonces, la coherencia es lo que nosotros vamos a invertir al principio. Para que cuando llegue este momento de decirle, bueno, si quieres este auto, imagínate estar con tu familia viajando y esto y lo otro, con la seguridad de esto, con esto y lo otro, el vidrio, el techo, el vidrio, lo que quieras decir. Entonces, yo ya empiezo a hacerte imaginar dentro del producto, dentro del servicio, usándolo, utilizándolo, con una forma de coherencia con lo que me dijiste. Me dijiste que querés tu familia sana, que querés que tu familia es salvo, que querés tu familia... Entonces, utilizo eso con lo que yo comprendí, lo utilizo para influenciarte, para influenciarte de esa es la coherencia. Lo utilizo acá en el punto 5. Me ven, me seguís como nosotros a través de años utilizando esto. Porque Saldini hace años, 1980 y pico, salió Saldini. Y es fantástico utilizar, saber ponerlo en práctica esto. No estudiamos tanto, sino ponemos más en práctica. Este video es la práctica. Este video, puedes ver el método, la empática y el estudio del persuasivo. ¿Y cómo lo vas a utilizar? No te hace falta leer el libro de Influencer. Lo único que te hace falta es ver este video y poner en práctica este proceso. Entonces, ahí está la coherencia. Acuérdate, los resultados, yo te muestro otras posibilidades, pero te muestro otras posibilidades que no son mejores que la mía. Yo estoy tratando de cerrar el negocio. Es la etapa 3. Muestro resultados, el no arreglo. Si no hay arreglo, voy y hago otra cosa o qué hacemos. Y escribir la victoria. Mostrarte qué es lo bueno que has logrado en esta negociación. Entonces, de ahí estamos en la coherencia. De ahí vamos a la simpatía. ¿Dónde utilizo la simpatía? Ustedes me han escuchado muchas veces en la empática y teoría persuasiva hablar. Simpatía no la podemos confundir con empatía. Empatía es, yo siento lo que vos escuchas. Pero antes de empezar a ser empático, la simpatía genera una conexión. Genera que vos quieras escucharme y que podamos escucharnos mejor. Por eso es muy importante tener simpatía, la presentación tuya, cómo está presentado, esa autoridad. Todo eso genera que la persona se sienta más cómoda, más confortable en comentar, en hablar acá, en este punto, en el poder de comprender. En comentar, en hablar de necesidad, en hablar del problema. Hay una simpatía que vemos, que nos sentimos, que siento como que somos conocidos. En eso nos ayuda. No te olvides nunca de buscar, de tratar de entender de que somos iguales, similares. Hay algo que nos une. Por eso, yo cuando estaba en la Universidad de Harvard estudiando las diferencias culturales, Roger Fisher, uno de los mejores profesores en negociación que hubo en el mundo, él sí me decía, Pablo, ¿por qué buscas tanto las diferencias? Concéntrate en las similitudes. ¿Por qué? Las similitudes nos traen algo muy, muy fuerte, que es justamente esa simpatía. Va a traer una conexión entre ambos. Eh, vos jugás al golf. Eh, yo juego al golf. Eh, vos tenés un hijo en la Universidad. Oh, yo tengo un hijo en la Universidad. O sea, genera ese comentario, genera esa forma de conexión. Por eso, las diferencias son importantes, pero no traigamos las diferencias acá. Traigamos la simpatía, esas similitudes que tenemos y traigamos la empatía. Una vez tratemos de entender cuál es el dolor, cuál es el problema que está teniendo y por qué mis servicios con sus servicios pueden generar sinergia y pueden hacer que obtengamos mejor resultado. Y vamos al punto 6. El punto 6 está acá. Cuando estamos cerrando, escribir su victoria es la parte social. Escribir la victoria es lo que genera que la contraparte se sienta más a gusto. Te voy a dar 5 ideas que te van a ayudar a que no seas tan estresante y que no puedan tomar ventaja de vos. El punto 1 es buscar un préstamo. Pero para buscar ese préstamo, lo que yo necesito es tener un puntaje, un buen puntaje que va a determinar la tasa de interés. Le va a ayudar al banco a darme, a demostrar que yo puedo obtener una buena tasa de interés. Que eso es lo que vos querés. Empezar a tener esas ideas de préstamo. El tercer punto. Un auto nuevo. Pedí varios precios. Cotizar. Para todos los autos nos conviene. Hoy en día, tenemos distintas formas. Cualquier auto, hay distintas páginas que te dan los valores de los autos. Que te dicen cuánto vale, cuánto puedes pedir, cuántas millas. Empezar con... Educate en eso. No vayas un día y te agarres toda la ansiedad de comprar. Porque lo vas a pagar 5 mil, 10 mil dólares más caro. Tenemos bien claro que lo que queremos es... Si yo quiero comprar un auto, busco el préstamo. Si yo busco el préstamo, me doy cuenta que tengo que ver mi puntaje. 120 días, 90 días antes de esto. Siempre busco, busco cotizaciones. Entender las cotizaciones. Podemos hablar de mil distintas técnicas que se hacen y que se dicen. Pero al final y al cabo, todas las técnicas las vas a cortar si vos vas y negociás el auto que vos querés con otras concesionarias donde no querés comprar. Me escuchaste bien. Vos vas a negociar a otras concesionarias donde vos no querés comprar. Entonces vos vas, le pedís, mostrame esto, mostrame lo otro, mostrame lo otro, lo otro. Y decís, mira, lo tengo que pensar. A ver, mostrame, armaste los papeles, invertí tiempo en ello. Entonces, una vez que empezás a prepararte, empezás a entender, sabes que no vas a tener miedo, nunca vas a tener miedo a negociar. Vas a utilizar la empática historia persuasiva. Vas a entender cómo comprender al vendedor. Vas a ir al final del mes, donde ellos están más apurados a vender. Vamos a tener distintas cosas. ¿Para qué? Para buscar distintas cotizaciones. Entender del precio. No hay mejor forma de negociar el precio que es entender otras cotizaciones. Una cosa clave en toda negociación es, ¿para qué lo necesitas al auto? ¿No es cierto? La necesidad del auto para ir a clase, para todos los días, para el fin de... Eso va a ayudar. ¿Por qué? Porque esa necesidad te la van a captar. Fíjate, entiende cuál es tu necesidad. ¿No es cierto? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? Y en base a eso, yo te aconsejo que entendiendo la empática historia persuasiva, entendiendo el modelo de negociación, vayas dando información de forma tal de que ellos te den la información que a vos te hace falta, no que a ellos le hace falta. Por eso, este es un punto clave entender. Mucha gente no se da cuenta de que yo tengo que entender para qué quiero el auto, ¿no? Y en base a eso, yo voy a ir analizando y voy a ir dando ideas de por qué lo quiero. Porque la gente te va a persuadir, y cuidado con esto, te va a persuadir en una forma de que van a trabajar para que vos te des cuenta que sos coherente. Y vos vas a decir, ¿qué es eso, Pablo? Mira, el método de Cialdini es la parte de persuasión donde la gente trata de ser coherente. Y eso es lo que utilizan estos vendedores. Son muy hábiles en la parte de persuasión. Te vas a hacer sentar, tomar café, sentarte incómodo, con aire acondicionado, calefacción, con esto. Y te van a hacer sentir cómodo. Y vos tenés que estar preparado para que esa persuasión no llegue a tu cabeza y trabaje en contra tuyo. Vos tenés que entender para qué lo querés el auto. Saber qué vas a decir y qué no vas a decir. Cómo lo vas a decir y cómo lo vas a expresar. Después de entender esto, yo quiero que seas realista y analices tus finanzas. Mira acá, ¿ves? Analiza tus finanzas. Su finanza, ¿por qué te pido que analices tus finanzas? Porque una vez que vos has estado en varias negociaciones con esta gente, es cuando uno realmente se empieza a dar cuenta para qué lo va a usar el auto. ¿Para qué estoy invirtiendo tanto dinero en este auto? ¿Por qué lo estoy comprando? ¿Para qué estoy tomando este crédito? A lo mejor me convenga, a lo mejor me convenga otra cosa, mantener ese crédito, mantener mi auto y comprar una casa o comprar un inmueble y que lo pueda alquilar y que después... O sea, ya empiezo a tener una realidad de lo que está pasando. Entonces, antes de ir a la concesionaria que vos querés comprar el auto, antes de tener experiencia con otro y hace estos cinco pasos, hace este análisis. Practica. Fijate en estos puntos, por ejemplo. Fijate que comentas acá, porque todos te van a preguntar cuál es tu necesidad. Fijate cómo buscas otros precios. Fijate cómo mostrar los precios que has descubierto en Google, en esto. Analiza todas esas partes que te van a ayudar a comprar un auto. Fijate, vamos uno por uno. Punto número uno, los préstamos te van a educar y te van a servir a vos. Pedí a los bancos, busca bancos primero si quieres comprar un auto. Que los bancos se den cuenta que no estás interesado en comprarlo ya. Segundo, el puntaje de tu crédito, analiza porque eso va a determinar la tasa de interés. Un 20% va a ser que pagues el auto el doble a cinco años. Un 7%, un 3%, un 4%. Eso influye muchísimo. No pagues intereses comprar el auto. Busca eso. El punto dos, busca cotizaciones. Educate en los precios de los distintos autos y educate en lo que vos querés. Focalizate en esa parte. El punto cuatro, fíjate lo que vos querés, cómo lo querés, cómo vas a comentar, para qué lo querés. Qué estás buscando del auto. Y cuando vayas, practica, acuérdate, quiero que veas cuando vos hablas con los otros, con la otra gente. Que veas qué es lo que estás diciendo. Quiero que aprendas eso. Y después de ir a hacer dos prácticas en otras concesionarias, hace el análisis de tus finanzas. Fíjate, fíjate, fíjate. Esa es la mejor forma de negociar. Vas a ver, vas a obtener un auto. Con cualquier vendedor vas a tener un auto excelente si te fijas y buscas eso. ¿Cómo debemos pensar distinto? Tenemos que pensar diferente en este mundo. Estamos en un siglo, las cosas se están moviendo mucho más rápido. Entonces, cuando vamos a negociar, estás acá viendo cómo negociar mejor, cómo persuadir, cómo influenciar mejor. ¿Te animás a que te haga cuatro preguntas de acá, de mi libro, Nunca temas negociar? Y quiero que te las conteste, quiero que las pienses. Las voy a leer tal cual. Las voy a leer de acá, del libro. Te las leo yo, que soy el autor. Te las quiero leer para que las pensemos juntos. Y vos las veas. Tú las veas, las completes, veas. Entonces, la primera pregunta es, son para reflexionar. No hay nada que esté bien, que esté mal. Son preguntas justamente para reflexionar en esto. En cómo podemos pensar distinto. Cómo podemos ganar esa ventaja al negocio. La ganamos acá. Fíjate. ¿Piensas que puedes simplificar tu mensaje al momento de negociar? ¿Lo puedes simplificar al mensaje? ¿Qué pensas? ¿Puedes ver a la contraparte como la persona más importante en la mesa? ¿La contraparte es el protagonista de tu negociación? Vamos a la tercera. ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de comunicarte? Para hacerlo de forma sencilla, yo te voy a enseñar cómo interpretar y cómo ver al héroe. ¿Pensás que le podemos hacer a eso? Cuarta. ¿Utilizarías nuevas herramientas si te ayudaran a negociar y persuadir para lograr mejores resultados sin esfuerzo? ¿Lo harías? No. Este es un compromiso. Está en la página 24 de mi libro. Nunca temas negociar. Te invito a que lo busques a este libro. ¿Por qué? Porque es una gran inversión para vos. Es una gran inversión tener este libro. Más mil videos acá en YouTube. Que te ayuden a entender todos estos secretos de la negociación. Un secreto que hay en distintos lugares, en distintas universidades, en distintos... Y los vamos poniendo todos juntos acá en un lugar. Y es importante que nosotros veamos y sepamos que estamos buscando una nueva forma de comunicarnos. Estamos buscando comunicarnos más efectivamente. Estamos buscando influenciar a la contraparte. Porque ya no hay más la posibilidad de generar la bridge en la otra persona. Generar presión en la otra persona para que haga lo que yo quiero. Eso puede llegar a servir en determinados puntos y se da en muchas negociaciones. Pero no es lo recomendable. Porque al momento en que se cambie la situación, al momento en que por algún motivo yo ya no necesite de vos, te voy a cortar inmediatamente. Entonces, el hecho de usar ese tipo de presiones no es recomendable. Yo te lo explico en mi libro, Nunca temas negociar. Te lo explico y te muestro que la empática y la historia persuasiva es lo contrario. Es que hacemos que el otro se sienta hombro a hombro a trabajar con nosotros. Ayudarnos a cambiar lo que él quiere cambiar y lo que nosotros queremos cambiar. Pero ¿cuál es el secreto? El secreto está en entender para ser entendido. El secreto está en que nosotros veamos cómo y le expliquemos a la persona cómo nosotros vemos la solución a su problema. No qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que normalmente hacemos o no? Nosotros siempre creemos que lo que tengo que hacer yo en la negociación, el mejor tiempo invertido, es decir, decir, decir todo lo que yo quiero. Yo quiero repetírselo, empujárselo para que él se acuerde. Y eso es lo peor. Eso es lo peor. Lo peor, lo peor que estamos haciendo es lo que hacemos. Entonces, no vamos a obtener mejores resultados. Los buenos resultados se obtienen cuando nos extraemos. Empezamos a escuchar a la persona. Entender para ser entendido. Empezamos a escuchar. Empezamos... Lo tratamos como el héroe de la película. El héroe de la novela es el que todos prestan atención. Entonces, prestamos atención, vemos, entendemos las necesidades. Y el momento en que nosotros estemos satisfaciendo las necesidades de él, él va a ser el número uno, va a ser el primero en hacer que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. Nosotros no nos vamos a tener que hacer nada. Él se va a encargar. Mi contraparte se va a encargar. ¿Por qué? Porque está interesado de que ya tiene a alguien que está a su favor. Ya tiene a alguien que está luchando por lo que él necesita lograr, por lo que él quiere. No nos olvidemos que en toda negociación es simple. Tenemos que resolver un problema. Y el ser humano resuelve, en una negociación, resuelve el problema de un dolor o resuelve un placer. Esos son los dos problemas que el ser humano va y negocia y va y trata de mejorar para no tener un dolor o para tener un placer. Esas son las dos cosas que estamos buscando. Entonces, tenemos que inteligentemente trabajar para poder ayudar a esta persona a que satisfaga eso. Y no me hace falta comprometerme. Si, si, yo lo hago sin cobrarte, yo lo hago. No, no, yo puedo ir hablando de que lo voy a cobrar, de que yo necesitaría para poder dedicarle el tiempo. Puedo ir armando todo eso, que ahí están. Por eso te invito a que leas el libro, Nunca temas negociar, para que no temas y que empieces a trabajar de a poco. Nada se da todo de golpe. Es uno de los grandes problemas que por ahí mucha gente, muchos novatos, mucha gente nueva en esto hace. ¿Qué es lo que hacen? Van de golpe y tiran todo de golpe. Y eso es contraproducente. Eso no te ayuda. Lo que tenemos que hacer es ir tirando de a poco. Y fundamentalmente en la persuasión. No hay nada mejor que una buena pregunta, un par de buenas preguntas y una historia. Acá yo te muestro, hemos hecho videos de cómo contar historias. Te invito a que los veas acá y te invito a que bajes la hoja de preparación, que en uno de los capítulos está acá. Cómo prepararte, cómo estudiar la preparación al momento de negociar. Y si tenés el libro, si tenés el libro, anda, hay un curso secreto. Un curso bien, bien secreto para la gente que tiene el libro. Está acá adentro las instrucciones de cómo vas a verlo el libro. Pero bueno, te invito a que lo busques a eso. Y que prestemos atención siempre en cómo vamos a trabajar. Cómo vamos a trabajar con esto. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar al momento de negociar. Vamos a cambiar, vamos a empezar a utilizar otras herramientas. La herramienta de escuchar, la herramienta de la empatía, la herramienta de la historia, la herramienta de la persuasión. Son herramientas que mucha gente las ignora. Pero cuando vemos a los maestros negociando, cuando vemos a la gente que realmente sabe cómo negociar, que realmente obtiene resultados, eso es lo que hacen. Una y otra y una y otra vez. Entonces, ¿qué estamos esperando para aprender justamente? Para aprender cómo puedo ser más empático. Cómo puedo conocer estas preguntas que hay acá en el libro sobre empatía. Cómo puedo traducir, cómo puedo hacer, ver a la persona que sí me preocupo por ella. Que estoy sintiendo ese dolor, que estoy sintiendo ese problema que tiene. Esa es la forma de que debemos trabajar con empatía, con historias, cómo contar historias. Cómo puedo agarrar y contarte algo y hacerte una pregunta que empáticamente conecta, pero lo más importante es que te persuade. Porque sos vos la persona que estás contestándome. Entonces, te pongo yo en el centro de atención y te estoy dando mi tiempo y eso lo estás valorando. Todo el mundo valora cuando la otra persona le da el tiempo y uno puede hablar y puede explicar y puede esto y lo otro. Y es cosas de mucho valor. Como te estoy dando ahora, son cosas de muchísimo valor. Son cosas que están ahora. Son cosas muy nuevas, técnicas muy nuevas, que están dando extraordinarios resultados. Por eso quiero que los veas, que tomes nota, que los escribas, que los leas el libro. Comprá el audio, está en el audio. Comprá el audio, está en Amazon. Léelo, pero también escuchalo varias veces. Que te ayude a interpretar, que te ayude a ver, que te ayude a investigar. Estas nuevas herramientas que tenemos. Yo te lo digo acá en las preguntas que te dice. Estás dispuesto a unas nuevas herramientas que te dan mejores resultados. Sin esfuerzo. Eso es lo que estamos buscando porque por ahí logramos un montón de... Hay gente que genera un montón de esfuerzo para obtener el mismo resultado que lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos cómo ir. Sabemos cómo preguntar. Acá tenemos 110 preguntas en todo el libro que te van a ayudar justamente a analizar cada uno. Y las preguntas son las que te van a mostrar o le van a mostrar a la otra persona qué tan inteligente sos. ¿O no? La gente lo que hace enseguida, mira, escucha, ve la pregunta y la pregunta es lo que más nos indica el nivel de inteligencia de la otra persona. Entonces, si nosotros hacemos mejores preguntas, la otra persona nos cree, nos ve más inteligentes. Y si nos cree, nos ve más inteligentes, nos presta más atención, nos presta más atención, tiene más respeto, va a buscar mejores respuestas. Y ahí empezamos a trabajar de forma tal de que vamos a obtener mejores resultados. ¿Qué es lo que queremos? En toda negociación, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde está el problema, cómo podemos resolver un problema. Mucha gente cree que persuadir es empujar, puede influenciar, empujar, es decirle, repetir tantas veces hasta que la persona lo crea. Y no es así. Negociar es resolver problemas. Un problema de que yo necesito tal cosa y a vos te hace falta tal otra. Entonces, juntos generamos una mejor solución. Pero, ¿dónde está el problema de este problema? En el poder de toma de decisión. ¿Cómo tomamos la decisión? La toma de decisión es algo fundamental. Por eso, quería mostrarles en esta vista, Harvard Business Review. Hay un artículo fantástico. Drive Innovation with Better Decision. ¿Cómo manejamos la innovación? ¿Cuáles son esos puntos que la gente no se da cuenta y cometen una y otra vez esos errores? ¿Y esos errores qué nos dan? Nos dan la posibilidad de no tener mejores resultados. Nos dan la posibilidad de que creemos que hacemos las cosas bien, pero la toma de decisión, el proceso de la toma de decisión no está bien hecha. En la negociación estamos tomando decisiones a cada momento. Por eso quiero que prestes atención. Muchas veces nos parece imposible, pero cuando lo veas vas a ver lo fácil que es. Primero, cuando estamos en una decisión, ustedes vieron cuando hay un experto. ¿Qué nos pasa cuando hay un experto? ¿Qué es lo primero que hacemos? Escuchamos y le prestamos atención, pero yo tuve una historia, ¿cierto? Había un experto en marketing, que sabía muchísimo, no voy a negarlo. Pero una cosa es lo que él sabía de marketing, otra cosa era lo que nuestro gerente de ventas, nuestra gente de marketing estaba haciendo y cómo ellos se comunicaban y cómo ellos llegaban a distintas partes de distintos lugares. Superficialmente el experto sabía mucho, pero en la práctica, que en la batalla, cómo llegara ahí, era impresionante ver cómo nuestra gente sabía más, cómo lograr resultados. Es importante lo que dice el experto, pero más importante es que estemos seguros que el experto está, reconoce lo que nos está pasando. Segunda trampa que muchas veces sucede. Y yo te pregunto a vos, ¿no te pasa que muchas veces agarras y decís, bueno, bueno, sí, dale? Sí, dale, dale, dale. Está bien, lo hagamos así, veamos. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Que agarramos y decimos, bueno, sí, lo hagamos así. ¿Por qué hacemos eso? Hacemos, decimos que sí, nos comprometemos a que eso vaya por un gran error. Porque queremos evitar la confrontación, evitar problemas, ir con la gente, sigamos, si él y él piensa por algo pensado, en vez de cuestionar, en vez de hacer mejores preguntas, en vez de estudiar cuáles son. En mi libro te pongo más de 110 preguntas. ¿Cómo preguntar de forma tal de que la pregunta haga el trabajo? No vos. Acuérdense de eso. La pregunta tiene que hacer el trabajo. Si yo tengo que hacer la pregunta, contestarla y sacar la conclusión, no te estoy influenciando, no te estoy persuadiendo, no te estoy ayudando a que trabajemos juntos. Los buenos negociadores, los expertos son los que saben que la pregunta es la que tienen que trabajar. No vos. El trabajo está en buscar cuáles son las mejores preguntas. Acuérdense, hay todo un capítulo, un capítulo que hablo y que trabajo de todas las preguntas. El capítulo 15. Acuérdense, parece mucho, pero te das cuenta cuáles son las pequeñas trampas. Y te voy a dar la tercera, que es la que más me gusta. No tomemos decisiones prematuras. Tenemos que tratar de entender y seguir. Y muchas veces esa urgencia, tenemos que tener cuidado qué es lo que es. Busquemos las ideas que son necesarias que nos van a hacer entender todo el proceso. Y muchas veces lo que hacemos es prematuramente empujamos al otro o nos empujamos nosotros a tomar decisión. Y decime algo, hay mucha gente que cree que por el hecho de que yo tomo una decisión rápido, soy más inteligente. Y eso está bien. Está bien realmente de que porque tomo una decisión o decir, ajá, mira vos, che, no lo había visto. Coménteme más sobre eso. Ayúdame a entenderlo más. Eso puede generar esa conexión entre ambos y nos puede ayudar a entendernos. Pero no cometan el error de que por el hecho de que quiero lucir bien, por el hecho de que creo que voy a lucir mejor si me comprometo rápido. Déjame que te muestre cuáles son estos puntos, los puntos claves que vas a entender, que vas a ver en toda persuasión para obtener mejores resultados en toda tu negociación. Te muestro esto porque, porque acá tenés comprender, planear y cerrar. ¿Qué es lo que son? Todas las personas naturalmente tercas, obviamente, lo primero que hacen es resisten a esa influencia. Pero si yo utilizo la empatía para comprenderlo mejor, para estudiarlo, para saber mejor de ellos, esta persona va a bajar las defensas. Debemos comenzar con el intento de reducir la resistencia, de alimentar, ¿no es cierto?, que la tendencia defensiva baje, no suba. Si yo empiezo a tratar de cambiarte la mente, a discutir directamente lo que estoy generando, es problema, es que la otra parte no se siente cómoda. Estamos utilizando empatía, estamos utilizando historia para que comprendas, para que veas, ¿no es cierto?, cómo viene desde otro punto de vista y lo que estamos logrando. Te vas a dar cuenta que a medida que vos alteras esos, el estado de ánimo y la actitud de ellos, ¿cierto?, vas a trabajar mejor con qué? Con las emociones, vas a comprender, vas a estar influenciando en forma eficaz ese estado de ánimo y esa actitud. Vamos a utilizar estos tres pasos, estas tres etapas de la negociación. Toda negociación tiene tres etapas. La preparación nos sirve para muchas negociaciones, ¿no? Y a medida que estoy haciendo y estoy negociando, me preparo más porque estoy aprendiendo más sobre eso. Entonces, en la mesa, ¿qué es lo que pasa? Comprendo, planeo y cierro. Pero no voy a comprender qué es lo que hace la gente. La gente normal no va a comprender. Lo que van a hacer, van a cambiarle las ideas, van a cambiarle la naturaleza, van a cambiarle, van a discutir directamente. En vez de alterar el estado de ánimo y actitud, lo agitan, lo ponen nervioso. Trabajan de forma tal que esto no es comprender al otro, es que te comprendan a vos y eso es el peor error. Utilizar empatía, la empática historia persuasiva te va a dar ese poder de entender, ese poder de descubrir al otro. Entonces, si sigamos pensando en eso, eso es lo que más nos va a ayudar. Tengo que lograr esa diferenciación y esa diferenciación la voy a lograr como, aprenderás como líder. Como líder, ¿qué es lo primero que haces? Entender a la gente que te sigue. Tienes que buscar, tienes que buscar mejores medios, tienes que buscar mejores direcciones, tienes que ser consistente, establecer un tono de voz correcto a través de actitudes, a través de formas. De forma, todos esos pequeños están acá en Nunca temas negociar, en mi libro Nunca temas negociar. Te va a ayudar muchísimo a entender, a comprender, a ver cómo estamos trabajando y cuáles son las mejores formas de trabajar y obtener mejores resultados. No quiero que te olvides, es que cuando alguien te ataca, vos no podés evitar que alguien te ataque, pero lo que vos sí podés hacer es no enfrentarte, no atacarlo, no malgastar tu energía. Y muchas veces nos pasa, ¿por qué? Porque nos damos cuenta, creemos que si alguien me ataca, yo tengo que atacar. No desgastes energía, no vale la pena liberar una guerra, ¿no es cierto? Donde la mayoría de los oponentes no van a ser alguien que yo quiera convencer. Y fundamentalmente, durante la negociación, hay momentos en que puede generarse eso. Vos mantenete al margen de eso, mantenete. Las tres preguntas que yo digo, ¿vale la pena la recompensa? Estamos poniéndonos así, en una negociación, voy a invertir recursos, vale la pena esta negociación, vale la pena comprender, planear y cerrar, vale la pena, ¿no? Entonces, vale la pena esta discusión, esta guerra, esta tensión que estoy generando. Muchas veces, en muchas negociaciones está, entonces eso es lo que yo quiero ver, porque hay una resistencia del otro. Y si yo empujo, empujo, vale la pena empujar, no. Vale la pena que si yo trato de bajar la resistencia y no las baja, ¿no es cierto? No puedo, la tendencia defensiva no lo puedo bajar, no puedo alterar el estado de ánimo, vale la pena seguir en esta discusión. Son preguntas fundamentales para lograr un buen acuerdo. Y, ¿no es cierto?, la tercera es, ¿lucha contra este oponente hará algo de mí? ¿No es cierto?, ¿qué hará de mí? ¿Qué me va a pasar en esta lucha? Porque muchas veces nos enfrentamos sin darnos cuenta de que yo me estoy enfrentando con este cliente, y este cliente va a hablar con mi supervisor, y mi supervisor me va a ridiculizar con todo el mundo. Estoy enfrentándome, y por ahí no me doy cuenta, a lo mejor es algo como que tiene resistencia, tiene esto. Hay que superar esos momentos, esos momentos de ira, esos momentos de desperdicio de energía. Mucha gente confunde de que la persuasión es únicamente al principio, y no se dan cuenta que la gente que persuade no utiliza únicamente persuasión al principio, utiliza los mejores negociadores, lo utilizan a lo largo de todo el tiempo, ¿para qué? Para lograr mejores resultados. Bóscalo ya en Amazon, porque estamos en todas partes del mundo, de acá a Estados Unidos. Vamos ya mismo a ver este video de la interacción entre los seis elementos de Cialdini con los siete elementos de la empática historia de persuasión. Perdón, fuerte abrazo. Vamos ya mismo, clique acá.